Dale un beso a tu botella y vámonos poco a poco Y vámonos poco a poco, dale un beso a tu botella Dale un beso a tu botella y vámonos poco a poco Y vámonos poco a poco, dale un beso a tu botella Vámonos a ver a que ya no se tenga este con otro Ya me tengo pintado ella, ya cualquiera vuelve loco Eres como la sandía, igual de coloradita Igual de coloradita, eres como la sandía Eres como la sandía, igual de coloradita Igual de coloradita, eres como la sandía Si te miro todo el día, pues mi corazón palpita No quisiera vida mía, besarte un lindo boquillo Un roguizache Un roguizache Un roguizache Un roguizache Eso Señores, soy de Huejutla Con sombrero y con huarache Con sombrero y con huarache Señores, soy de Huejutla Señores, soy de Huejutla Con sombrero y con huarache Con sombrero y con huarache Señores, soy de Huejutla Ese guapango me gusta, es con el trillo huizache, con el trillo huizache, que viene de Tamaulipas. Venga los aplausos, venga los aplausos, escucho fuerte los aplausos, que bárbaro Benjamín, que bárbaro Benjamín, música huazteca. Podré decir que he triunfado cuando lleno de experiencia, cuando lleno de experiencia, podré decir que he triunfado. Podré decir que he triunfado, todo lleno de experiencia, todo lleno de experiencia, podré decir que he triunfado. Las lecciones del pasado serán mi valiosa ciencia, para no ser fracasada, y tres cargos de conciencia. ¡Vamos a bailar! ¡Mucho me gusta tu cara, tu hermosura y simpatía! Tu hermosura y simpatía, mucho me gusta tu cara. Mucho me gusta tu cara, tu hermosura y simpatía. Tu hermosura y simpatía, mucho me gusta tu cara. Si tu corazón me amara y contigo me casaría, contigo me casaría y aunque Dios me castigara. ¡Mucho me gusta tu cara! ¡Mucho me gusta tu cara, tu hermosura y simpatía! Mis versos vienen y van, en este verso trovado En este verso trovado, mis versos vienen y van Mis versos vienen y van, en este verso trovado Y lo digo cantando fuerte, con mi pasión a cruzar Un saludo voy mandando, para volver a ver Es el trío Wisache ¿Cómo la ves Benjamín? ¿Cómo ves Benjamín? Eso Fuertes los aplausos para nuestros amigos del trío Wisache